Al salmo de hoy respondemos con mucha alegría, a ti Señor levanto mis ojos. A ti Señor, levanto mis ojos, todos, a ti Señor. A ti Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, todos. A ti Señor, levanto mis ojos, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia, todos. A ti Señor, levanto mis ojos, cántale a ti Señor, a ti Señor, levanto mis ojos. Gracias Señor por este día, gracias Señor por este salmo, a ti levantamos nuestros ojos, a ti levantamos nuestra vida, te encomendamos nuestra alma, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro caminar. A ti Señor, como tus hijos que somos, como esa esclava fijos en las manos de su señora, de su amo. Así están nuestros ojos fijos, en tu amor, en tu gracia, en tus bendiciones. Gracias, 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 gracias por todo lo que nos regalas, gracias por todas las bendiciones que nos das día a día. A ti Señor, levanto mis ojos, a ti Señor, levanto mis ojos. A ti Señor, levanto mis ojos. Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios y a darle en la campanita. Y también, si quieren seguir escuchando Música Católica, a suscribirse en el canal de YouTube Peterson Música Católica para escuchar las alabanzas y glorificar a nuestro Dios desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde se encuentren. Que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.